Soy Pedro Benito, tengo 23 años y vengo del Sanse, estoy también en el Cádiz, vengo de Lucán Murcia y soy el nuevo fichaje del Albacete. Es una oportunidad que me surge y ya he tenido una oportunidad muy grande de venir a un club de segunda división, un club histórico como el Albacete. Desde el primer momento apostaron fuerte por mí y no me lo pensé dos veces. Al final el debut en primera división es el sueño de cualquier niño y es muy bonito. Al final como cualquier debut en cualquier categoría, también estoy deseando debutar en el Albacete este año, así que con muchas ganas como cualquier otro debut. Cada año es una nueva oportunidad. Ya te digo, vengo del barro, vengo de como cualquier chaval de trabajármelo mucho. Cada año es una nueva oportunidad porque esto es un examen continuo. El año en el Cádiz también fue muy bonito para mí. También el poder debutar en primera es un examen grande que creo que cumplí y que hice bien. Y ahora otra oportunidad muy grande, debutar en segunda división. Es la última categoría que me queda por probar y tengo muchas ganas de jugar en ella. Sí, siempre tengo muchos objetivos, muchos sueños. Mi objetivo siempre ha sido ser futbolista profesional lo primero. Debutar en el Cádiz en primera, que ya lo cumplí. Y bueno, también uno de ellos era jugar en el Suárez en primera. Mejor algún día lo conseguiré, pero bueno, ahora mismo me centro en debutar en Albacete el primer día y en ganar los tres puntos, obviamente. Y bueno, mi objetivo a nivel personal es jugar todos los partidos posibles, meter los máximos goles posibles y obviamente ayudar al equipo a estar arriba y cumplir los objetivos. Gracias por ver el video. Gracias.